Antes de nada chicos, ya sabéis, tenéis link en la descripción para que os descarguéis el juego y juguéis con nosotros en este pedazo que está súper chido ¡Vamos allá! ¡Seguimos! ¡Madre mía! ¡Otro día más en P.K.X.D! ¡Sigo con la casa vacía! Mira, 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 es que no tengo ni un solo mueble Es que tengo la casa vacía, ¡qué asco! Voy a intentar... ¡Oh! ¡Víctor tenía la casa súper, súper decorada! ¡Le voy a pedir ayuda! A ver, ¿dónde está su casa? ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está su casa? ¡Víctor! 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 ¡Víctor está aquí! ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Rius! ¡Hola! ¡Cuidado, apártate! ¡Cuidado, que me vas a dar! ¡Apártate que tiene el columpio! ¡Que me vas a dar, Víctor! ¡Ostras, qué chulo está el columpio! ¡Vamos, loco! ¡Oye, que necesito ayuda, tío! Mira, tu unicornio está loco ¿Ah, sí? Pues apúntate a la lista porque hasta dentro de una hora no termino de balancearme aquí ¡Víctor, por favor, que te ayuda con la decoración de la casa, que tú tienes tu casa súper decorada! La decoración... ¡Eso aún menos! Prefiero, yo que sé, ir a comer un helado antes de... Te regalo tres pets si me ayudas ¿Tres animales? ¿Tres mascotas? ¿Tres mascotas fartistas? Sí, sí Eh... no, tampoco Necesito algo más, decirlo ¿Qué? ¡Cuatro! Cuatro mascotas y una de ellas va a ser legendaria No, es que ya tengo todas las mascotas Mira, tengo hasta un unicornio, ¿así? Pero, pero seguro que no tienes las nuevas de la nueva actualización ¿Eh? ¿De la nueva actualización? ¡Claro, tío! ¡Claro que no las tienes! Y te voy a regalar tres No, cuatro, cuatro Bueno, cuatro, 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 venga, vale ¿Y qué hay que hacer? Eh, pues, para empezar me tienes que ayudar a decorar, ¿vale? Vale, pero tu casa ya está más o menos decorada, ¿no? No, no, no tengo nada, cero por ciento ¿Qué? Solamente tengo esto Que dicen que da carne de... ¡Ah, es pollo! ¡Ah! ¿Qué hago con eso aquí? Pero mola que flipas ¡Ah, no, que soy vegano! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡No te lo comas! ¡No sé cómo tirarlo! ¡No sé, me lo he comido! ¡No lo comas! ¡No se ha decorado la casa! Escúchame, Víctor, espera un momento, espera un momento, espera un momento Yo creo que lo mejor va a ser que nos disfracemos de otro compa para decorar la casa ¿De otro compa? ¿Alguno que construya mejor? ¡Claro! ¿Alguno que construya mejor? Por ejemplo, Mike, Trolli... ¿Mayo no? Que construyó muy mal No, es verdad ¿Qué te parece? De mayo De mayo Mira, todo lo que te dé la gana Mira, voy a duchar a mi mascota que está muerta de lasco y volvemos Bueno, pues ya estaría Mira, uy, está a punto de evolución Voy a funcionar, mi trompita A trompote A trompón Venga, anda Oye, deja de comer ya, bicho Está todo el rato comiendo Está robando la comida y es que no sé qué hacer Venga, vámonos Salimos, salimos, salimos y te sigue Salimos y te sigue, chaval Vamos a disfrazarnos de mayo Que de mayo no Mira, yo sabré lo que voy a hacer Creo que me voy a disfrazar de todos los compas a la vez ¡Claro! De todos a la vez ¡Claro! Así tendrás todo el ingenio de cada compa ¡Claro! ¡Me encanta! Vamos, vamos Vale, perfecto Lo primero de todo es un buen corte de pelo, chaval Así que vamos al corte de pelo Como siempre Bueno, que te pongan un poco Porque estás un poco calvo Oye, vale ya, eh Por favor Mira, vamos con el cortador supremo Ahí estamos A ver ¿Qué me puedo hacer? Ay, yo creo que puedo dejarme esto así Pero que vas a ponerte de todos los compas a la vez ¿Cómo lo vas a hacer? De todos los compas a la vez Eh, chaval, tengo una gran idea Y ya lo estoy haciendo Yo voy a hacerlo de mi compa favorito Vale, ¿de tu compa favorito? Sí Vale, muy bien Haz lo que te dé la gana Vale, yo ya tengo mi corte de pelo, Víctor ¿A ti qué te queda? Vale Yo también Ya lo tengo Tengo mi corte de pelo y mi cara Si tienes un gorro No se te ve ¿Pero qué es eso? Vale, yo tengo mi corte de pelo y el color de timba Y la cara de mayo que es un llorón Yo tengo mi corte de pelo pero no lo vas a ver hasta que me quite el casco ¡Hala! Bueno, vale ¿Y por qué te has maquillado la cara? Porque soy kawaii Ya vas a ver Vale, vale, vale Venga, pues vamos Ahora tenemos que ir a la ropa, ¿no? Que la ropa era... Sí, sí Es ese, el del fondo Ah, el verde, el verde, el verde De una sandía de mientras Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Corre, corre, trompita Trompita quiere beber agua Espera, que está bebiendo agua, trompita Bueno, pues yo me piro No voy a terminar antes de tu replay Trompita tiene que beber agua Hay que hacerle cargo siempre a tus animales Que si no se mueren No, porque así va a subir de nivel Y no queremos que crezca trompita Sí queremos, sí queremos Vamos a ver qué ropa le pongo a esto Vale, ya está, ya está, ya está Tú tienes una armadura, ¿no? No, tú eres una faldita Sí Tú tienes una faldita Perdón, una faldita Tengo una faldita ¿Una faldita de qué color? Eh, rojo Roja La faldita roja ¿Dónde está la faldita roja? Aquí, esta faldita espartana Me encanta Vale, me encanta Y de parte de arriba Voy a ponerme esta camiseta azul Que parezca esparta Dos horas después ¡Esta! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Soy el... ¡La fusión de los compas! Yo también lo tengo Para flipar Eh, Víctor No estás preparado para verme Tú tampoco No, tú no estás preparado para verme A ver, a ver Quiero verte Guardar este atuendo Comprar Y lo guardo aquí Reemplazar Muy bien Estoy listo, Víctor ¡Mira! Pero qué cosa más fea ¿Qué te has hecho? ¡Soy el de los compas! Pues estará un poco fea la fusión Mira, la camiseta de la Zeny Esparta que diga Tu faldita Los puños de Raptor Que son rojos La cara de Mayo Llorona Las gafas y el pelo de Timba De color Mi pelo La corona de Trollino Las botas de Zeny Y el color de Mike Aunque las botas parecen más de Raptor Porque son como un dinosaurio Pero bueno Bueno, es para que tenga de los dos Oye, me encanta A mí me encanta Como he dicho No me ha dicho nada Hasta media hora Haciendo mi aubi Es una mezcla de Antracenix y Mayo ¡Sí! Es una mezcla De mi shippeo favorito Mayenix ¿Qué me parece? Pero no Espérate, Rius Que tengo yo también Lo que son Los guantes de gato Las gafas de Timba Y los mofletes De los coloretes de Trollino ¡Es verdad! Madre mía Eres un máquina Eres un máquina Pues ahora creo que podemos ir a decorar la casa Pues vamos a decorar la casita Ahora sí que sí Bueno, no os voy a engañar Tenía ya decorado el baño, ¿vale? Porque es que mi animal tenía que hacer sus necesidades ahí Entonces tenía que llevarlo al baño ¿Qué me pide? Ah, me pide que lo acaricie Lo voy a acariciar Acaricialo, tronquita Lo estoy acariciando Lo estoy acariciando Uy, voy de nivel ¡Sí! ¡No! Lo queda muy poquito A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Quiero verlo Le queda muy poquito A evolucionar Esto se ha trompado A la siguiente evoluciona Bueno, vamos a empezar A decorar esto A ver Vamos a decorar Vale, vamos a decorar primero la habitación ¿Vale? Loco, ya sé que quiero poner Quiero poner todo de neveras Con pescadito, pescadito, pescadito ¡No! ¡Qué asco! Vamos a hacerlo a mi gusto Mira, esta que es de madera Quiero poner tacos Tacos, muchos tacos Escúchame, te está afectando el serlo en una fusión de los compas A ti, a ti, ¿eh? A ti no A mí no Yo estoy perfectamente Porque yo creo que es que ¡Dios! No, es que te está afectando demasiado ¡Ja, ja! Eh, ya puedes entrar a mirarla Está guapísima mi habitación No puedo A ver Claro, el tronco La lámpara esta extraña ¡Precioso! ¡Mira! Tu youtuber favorito, InVíctor Está aquí ¿Dónde? Ahí en el cuadro ¿No lo ves? ¡Uy, sí! ¡Vaya! ¡Mira! Mi youtuber favorito Está en la televisión A ver ¡Hala, sí! ¡Es verdad soy yo! ¡Eh! ¡Víctor! ¡Me pide beber agua! ¡Va a subir de nivel! ¡Va a evolucionar! ¡Va a evolucionar la trompita! ¡Me pide agua! ¡Me pide agua! ¡Venga, trompita, evoluciona! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve la trompita! ¡Vamos, trompón! ¡Vamos! ¡Se va a convertir en trompón! ¡Se va a convertir en trompón! ¡Sí! ¡Le queda! ¡Le puedo dar! ¡Le doy, eh! ¡Tan, tan! ¡A trompote! ¡Tronquita se convierte en... ¡Trompote! A ver, a ver ¡Hola, chaval! Bueno Pero queda más bonito La verdad es que sí Se ha convertido en un poquito Ha involucionado Ha involucionado Eh, Víctor Yo creo que podríamos dejar Para el siguiente vídeo La decoración del salón Ahora podríamos ir a por los animales ¿Qué te parece? Vale, es verdad ¡Es verdad! ¡Me toca mi recompensa! Bueno, yo una vez en la pet shop Aquí estamos ya, eh Para comprar huevitos de animales ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es, Víctor? ¿Dónde? ¡Y mascotas aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Pet pot X Vamos a comprar uno Va, va, va Voy a comprar un pet pocket Porque estas son las especiales Es verdad Yo no me había dado cuenta Venga Tengo un pet pot X, ¿vale? Échale un vistazo Muy bien Hay que ir a la casa a abrirlo Venga, vale, va Pues venga Abre, Víctor Abre el tuyo Yo abro, 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 abro Lo que Le doy aquí Me gasto 89 gemas ¡Sí! ¡Tar, tan, tan! A ver qué me sale ¡Ustras! ¿Pero qué es eso? ¡Un muñeco de nieve! Pero no es un muñeco Es una bola de nieve Es una bola de nieve con cara y ojo ¡Qué asco! Es un muñeco Abre, abre el tuyo Venga, voy a abrir el mío A abrir ahora mismo Con 89 gemas ¡Sí! ¡Que tocará! ¡Que tocará! ¡A ver! He salido ¡Bien grande! Rareza especial ¡Eh! A ver ¡Lol! ¡Uy, qué bonito! ¡Es un Yeti! ¡Qué guapo! ¡Es un Yeti! ¡Vámonos por más! 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 Vale, lo compramos, lo compramos Compro otro, compro otro Lo compro loco Víctor, escúchame, Víctor Creo que se pueden abrir desde aquí Sin tener que ir a la casa ¿En serio? Si le das Mira, cuando lo compres A la izquierda Sale un botoncito Y le das a abrir ahora Vale, vale, vale A ver Se está abriendo Y... ¡Pum! ¿Qué? ¿Pero qué me ha tocado? ¡Un conejo blanco! ¡Qué asco! Bueno No está mal, oye No te me das como el conejo blanco ¡Volvámonos ya! Abrir ahora Y a ver qué sale A ver ¡Gato! ¡Ale... 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 Este está guapísimo No hay rareza... Rareza ¡Otro más! ¡Vamos! Rareza especial ¡Cumpra otro! Yo ya lo compro más Que no me devuelven los goldines Que si te lo voy a devolver Te lo voy a devolver Venga, vale ¡Ale... 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 ¡Dos! ¡Y a ver qué me toca! ¡Un reno! ¡Otra! ¡Que se lo tengo también! ¡Como mula! ¡Como mula! ¡Venga, abre tú! ¡El último! ¡Otra... ¡Otra... ¡Otra! ¡Otra... ¡Otra! ¡Otra... 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 Tenemos los dos pies grandes! ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡No es un pie grande! ¿Qué es? ¡No fastidies! ¡Un unicornio de caramelo! ¡Mira esto! ¡Qué chulo! Yo quiero comprar otro Yo quiero comprar otro Me he picao Me he picao Quiero comprar otro Pero si el unicornio de caramelo Es el más tope ¿Es el más tope? Es el más tope Sí No me lo creo yo eso, abrir ahora Quiero un unicornio de caramelo también yo Vamos, vamos, vamos Que tocará No, una bola De nieve Pues nada, Víctor, ya sabe lo que tiene que hacer La gente, si quiere jugar con nosotros, tiene que descargarse El juego que tiene el link en la descripción Y agregarnos como amigo para jugar con nosotros Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo Comentar que os ha parecido y nos vemos en otro Adiós, bye Hasta la próxima, adiós Chao